Actualmente se adelanta el proceso de construcción del plan estratégico de la provincia de La Paz. La provincia de La Paz es un esquema asociativo de municipios creado en octubre de 2018 y del cual hacen parte Sonzón, Argelia, Nariño y La Unión. Básicamente nuestros proyectos van enfocados al desarrollo de la región, a buscar proyectos que beneficien a nuestra población, porque sabemos que somos municipios con identidad de características, que fuimos municipios golpeados por la violencia y ahora somos la provincia de La Paz. Entonces nosotros estamos trabajando en proyectos en el sector agropecuario, en el sector ambiental y también en reconstrucción del tejido social y de posconflicto. Es así como durante los últimos días han estado visitando los diferentes municipios que la conforman, con el propósito de acceder a la información que les sirva de insumo para la construcción de su plan estratégico a 10 años. Este plan estratégico tiene cuatro fases, dentro de las fases está la primera diagnóstica, que es identificar a nivel de, no de municipios sino de provincia, en tres dimensiones específicas, la parte territorial y ambiental es una dimensión, la parte socioeconómica es otra y la parte institucional y de gobernanza es la otra dimensión. Entonces se va a hacer un gran diagnóstico en esas tres dimensiones de cómo está la provincia, de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Posterior a que se termine esa fase de diagnóstica, está la parte estratégica y de creación de líneas de acción y hechos provinciales, que es bueno, ya sabemos cómo está el territorio, entonces ahora empecemos a planear este territorio para los próximos 10 años en esos hechos supramunicipales, o sea, esos ámbitos que podemos trabajar de manera conjunta los municipios sin perder obviamente la autonomía municipal de cada territorio. Y la última fase, la tercera fase corresponde ya como el resultado final de esa estrategia, del plan estratégico como tal, cuáles son esos hechos provinciales y cuáles objetivos y cuáles proyectos específicos saldrían de cada hecho provincial para la construcción y el desarrollo en los próximos 10 años. La última fase es una fase transversal que es de participación, es decir, desde el momento diagnóstico estamos teniendo en cuenta a la comunidad, también en la parte estratégica y en la parte final varias estrategias comunicativas y de socialización y de construcción de manera conjunta, entonces por eso estamos visitando los territorios, hablando con la comunidad, contándoles además de qué es provincia, cómo pueden participar y cómo nos soñamos ese territorio en esas tres dimensiones que hemos planteado. Para la construcción de este plan estratégico se cuenta con un grupo de 17 profesionales de diferentes áreas y 318 millones de pesos aportados por el gobierno departamental.